Y estas son las de hoy de Primera Línea. El Observatorio Ciudadano entregó una petición al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que encabeza Francisco Martínez Neri, para detener el otorgamiento de permisos para comercializar productos en la vía pública, principalmente en calles del Centro Histórico, informó su dirigente, Esther Merino Badiola, porque de seguir en esa dinámica y falta de orden, se pone en riesgo la denominación de la capital como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ante el déficit de maestros que actualmente se registra en Oaxaca, 45 escuelas de educación indígena no han iniciado el ciclo escolar 2023-2024, denunció la secretaria general de la sección 22, Jenny Araceli Pérez Martínez, cuyos planteles pertenecen a los niveles de preescolar y primaria, pero también hay escuelas de telesecundaria que están en la misma situación, por ello urgieron al IEPO asignar de inmediato a la plantilla de docentes. Habitantes de Santiago Amultepec bloquearon los accesos al Palacio de Gobierno. En exigencia de justicia por múltiples asesinatos y en una peculiar protesta quemaron chiles en uno de los accesos principales a ese edificio, sobre la calle de Bustamante, y llamaron mentiroso al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, porque llevan meses y no han sido atendidos, nadie los recibe. Es de destacar que los inconformes retuvieron a trabajadores y no les permitían salir. Una camioneta con más de 3 toneladas de víveres, donados para los afectados por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, volcó este jueves en Huitzilac, Morelos, en la carretera Federal México-Cuernavaca, la cual se quedó sin frenos y cayó a una barranca, pero habitantes de la zona que transitaban por el lugar, en lugar de auxiliar al conductor, empezaron la rapiña y se robaron toda la mercancía.